Música Hoy lo que tú quieres es que sea noche pa' bebé Sea noche pa' bebé, sea noche ya Hoy lo que tú quieres es que sea noche pa' bebé Sea noche pa' bebé 1, 2, 3, 4 Todos los latinos, todos los latinos Todos los latinos con las manos arriba Todos los latinos con las manos arriba Hoy lo que tú quieres es que sea noche pa' bebé Sea noche pa' bebé, sea noche ya Hoy lo que tú quieres es que sea noche pa' bebé Sea noche pa' bebé 1, 2, 3, 4 Todos los latinos, todos los latinos Todos los latinos con las manos arriba Todos los latinos con las manos arriba Todos los latinos con las manos arriba ¡Felicidades de las manos arriba! Y tú a las manos arriba Solicidades de las manos abajo Los latinos, todos los latinos con las manos arriba O llegamos a andar arriba Y tú a mí que tú는데요